Este tema no le va a interesar mucho a Maracayo, sé que la mayor parte del tiempo durante el desarrollo de este tema se va a quedar callado, va a estar diciendo que él no tiene experiencia, que nada más él va a escuchar, él va a hacerse como el aprendiz, sabiendo que tiene más experiencia que nosotros, pero no sé qué gana Maracayo con mostrar como que ese conservadurismo ante temas que tienen que ver con pareja, sexualidad y todo lo demás, pero bueno señores. Yo aprendo mucho con ustedes, me dedico a escuchar, eso es lo que pasa, escuchar y anotar. Pero si empezáramos a hablar de cine de autor, ahí no lo calla nadie, ahí no lo calla nadie ahí al señor, pero bueno señor, hoy tenemos un tema que me parece interesante porque vi una publicación en las redes sociales donde aseguraban en esta red social que los hombres feos eran mucho mejor haciendo el amor que los hombres buenmosos, guapos, atractivos y yo dije, ¿en qué se basarán para hacer esa afirmación? De entrada yo no estoy de acuerdo, yo creo que el físico no tiene nada que ver con el talento que tú puedas tener en ese arte del amor, decía Eric Fromm, en el arte de amar. Yo creo que el desenvolvimiento que tú tienes en una cama, en un sofá, en donde sea, el desenvolvimiento físico-sexual, no tiene nada que ver con el físico, nada que ver, yo creo que hasta con eso también se nace, güey. Yo creo que para tú ser un buen amante, un buen amante, debes de nacer con ese talento. Yo no creo que eso se aprenda durante el proceso de tu vida, güey. Yo no creo que eso se aprenda porque tú tengas 10 o 20 parejas sexuales en tu vida y que una te vaya guiando, que una te vaya diciendo, tienes que hacerle así, la otra te tiene que decir, hazle asado, la otra te dice, no, tienes que moverte de izquierda a derecha. Yo creo que ese tipo de cosas, pero sí. Eso también es importante, pero no es determinante. Déjame terminar. Claro que es importante porque eso yo le llamaría comunicación sexual. Es muy importante en una pareja tener una comunicación sexual. Eso es bueno, eso está bien, qué bueno que sea así. Pero por más que tú le digas, por ejemplo, a una mujer, no, mi amor, muévete así, hazle de derecha a izquierda, ponle tal ritmo, ponle tal velocidad y después de que hagas eso, tres segundos, muévete de arriba para abajo, cuatro segundos. Es imposible, güey. Es imposible. Eso no se puede. Yo creo que eso se nace con talento. Entonces, aquí viene mi opinión en contra, que puedes ser guapo, buen mozo, como se dice aquí en México, guapo es buen mozo, porque si decimos aquí guapo en Dominicana, para los que están allá y vienen en México, guapo es como que estás enojado. Aquí si dices, está guapo, es que está enojado, no es que sea buen mozo. Entonces, le hago esa aclaración porque hay mucha gente de México que no está viendo, no puede entender eso. Entonces, el hecho de que tú seas feo o lindo, guapo, alto, gordo, rubio, con músculos, sin músculos, no te garantiza que seas buen amante o mal amante. Eso depende del talento que tú tengas, de la habilidad que tú tengas, del talento que tú quieres mostrarle a la pareja con la que tú estás, que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por darle esa satisfacción sexual. Y eso muy pocos hombres lo logran. ¿Por qué? Porque existe un egoísmo en las relaciones sexuales por parte de los hombres que solamente se preocupan por su satisfacción. Muy pocos hombres, y lo digo porque yo he hablado con muchas mujeres y tengo varias personas que me han dicho que el hombre solamente piensa en su satisfacción y no le importa al otro, no le da a la mujer el tiempo, porque la mujer es más tardada, la mujer necesita más tiempo, necesita más caricias, necesita mucho mayor exploración de diferentes partes del cuerpo para que ella tenga una satisfacción sexual. El hombre no, el hombre es más instintivo, es más animal, es más brusco, es rápido a lo que vengo y mucho, y no lo digo yo, ahí están las estadísticas, que hay un gran porcentaje de la gente, de los hombres que tienen una vida sexual activa, son eyaculadores precoces. Entonces, tomando en cuenta el tiempo que según Ana Simó, ¿te acuerdas la otra vez que dijo Ana Simó, una sexóloga dominicana muy importante en República Dominicana, que un acto sexual dura seis minutos? Y un porcentaje muy alto que no pasa de los primeros tos. De lo ideal, o sea, una actividad sexual, según esta sexóloga, esta terapeuta sexual, el tiempo establecido para una buena relación sexual son seis minutos, y ahí se le fueron encima muchas mujeres y hombres, porque yo también, seis minutos. No, no, menos de dos horas. Ella dice eso, pero dentro de esos seis minutos, la mayor parte de los hombres terminan en menos de dos, y eso ya se le llama una eyaculación precoces. Pero bueno, entonces, me parece, no sé qué pines tú de Leo, pero... Yo tengo dos argumentos que te contradicen. No tiene nada que ver, que seas buen mozo, guapo, atractivo, lo que sea. Creo que es cuestión de talento, es cuestión de las habilidades que tú tengas en ese momento para tú explorar y dar ese éxtasis en cada beso, en cada caricia que tú le provocas o que tú le das a una mujer. Bueno, yo te tengo dos argumentos. Uno que es lógico y otro que es darwiniano. El lógico... ¿Darwiniano? Darwiniano, sí. O sea, uno que tiene que ver meramente con lo evolutivo. Y otro que es el lógico. Primero te voy a dar el lógico. Pero el feo tiene muy pocas oportunidades sexuales. Cuando por fin la tiene, se esmera. Y eso de explorar a la mujer y tomar su tiempo, mira, son muy pocas oportunidades en su vida que tiene un feo de ver a una mujer desnuda desde ciertos ángulos. Entonces se toma su tiempo para explorar, para ver lo que hay. Ah, mira, pero era así. Yo solamente lo había visto en el libro. El feo se esmera, se esmera. O sea, a la hora de prestar el servicio, además, como la mujer necesita cierto tiempo, el tipo está tan atrasado en sus descargas que se toma mucho tiempo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y se detiene muchas veces por hambre o deshidratación, es que se detiene. Porque ya se le acabó la energía en el cuerpo, es que se detiene. Porque muy en el fondo, su instinto le dice que no sabe cuándo es la próxima vez que le va a tocar. Entonces tiene que desquitársela. Realmente, por eso, lógicamente, el feo tiene que tener más empeño. Pero ahora voy con los darwinianos. Dijiste que con eso se nace. A través de la actividad sexual, nos reproducimos. Y a través de la reproducción, transmitimos los genes. Si todavía existen personas feas, si todavía se transfieren los genes de feo, es porque funcionan sexualmente. Eso es la razón por la que hay tanta gente fea. O sea, la mayor parte de las personas del mundo son feas. Por lo tanto, la mayor parte de las personas del mundo son sexualmente muy eficientes. Por eso, estamos al borde de una sobrepoblación. Eso es muy subjetivo. Eso es un disparate lo que tú estás diciendo. Eso no, yo no te lo compro. Es como un disparate. Oye, lo que está diciendo. Oye, lo que está diciendo. Que la mayor parte de los seres humanos en el mundo son feos. Eso es mentira. Sí, la mayor parte de los seres humanos en el mundo son feos. Sal a la calle. Párate allá afuera en la calle. No, no, no. Fernando, eso es así. No, no. Párate en la calle. No puedes decir porque somos ya 8 mil millones de seres humanos en el mundo. Ajá. O sea, tú no puedes decir que el más de la mitad o la mayoría de esos 8 mil millones son feos. No, no, no. Es así. Sí, la mayor parte de la gente es fea. Pero tampoco podrías asegurar que la mayor parte de esos 8 mil millones son buen mozos. Tampoco. Yo creo que hay de todo. No creo que haya más lindos ni buenos mozos ni menos feos. Yo no creo eso. Tú sabes lo que es la belleza exótica. No, lo que pasa es que además la belleza, ahora sí, como dicen por ahí en ese cliché, la belleza está en quien la mira. Exactamente. Y esa para ti, por ejemplo, hay mucha gente, hay mucha gente que ve, muchas mujeres que ven atractivo y guapo a Boca de Piano, por ejemplo. Y para mí Boca de Piano ríe. ¡Guácala! Mujeres que se... No. Oye, pero yo he visto a gente que dicen que sí, o por ejemplo, DJ Topo. ¿Tú sabes quién es DJ Topo, verdad? El de Alofoque. No, yo he visto, yo he visto. Claro, bro. Todo lo que tiene que ver con Alofoque. También hay muchas mujeres que están vuelta locas porque ese tipo que está enamorado de él, porque está muy lindo. Y para mí ver allí Topo es un tipo feísimo. ¿Sabes lo que es la belleza exótica? Tú tienes una imagen genética, ¿verdad? Una etnia. Entonces, las etnias entre sí tienen culturalmente establecido lo que es la belleza. Pero cuando alguien de otra etnia llega a ese grupo, rompe el canon de belleza por ser belleza exótica. Por eso a los negros le gustan las rubias. ¿Tú sabías que no hay cosa que desriengue más un negro que una rubia? Y por eso es que a los blancos le llaman tanto la atención a las negras. O las orientales. O a las orientales le llama la atención de otra etnia. Sí, lo que tú no tienes en tu casa. O sea, lo que quizás no tienes en tu casa. Exactamente. O sea, tu país, eso me refiero. Eso es la belleza exótica. Y a nosotros los mestizos que ahí están. Nosotros entramos en toda. El latino. Usted sabe que el latino es lo más chulo que hay en el mundo por eso. A ustedes como dominicanos les encanta la gente blanca. A ustedes los dominicanos les encanta. A nosotros nos gustan todas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando vino esta ola. No, espérate, espérate. Cuando vino toda esta ola de venezolanas recién, hace meses. ¿Y tú vas a decir que no estaban buenas las venezolanas? Espérame, vinieron cantidad de venezolanas. Yo veía a mis amigos y a gente dominicana locos, locos con las dominicanas. Y decían lo siguiente. Son blanquitas, pelo bueno, pelo lacio y cuerpecito. Ustedes son locos, locos con ese tipo de mujeres. Sí, es una buena receta. Lo que pasa es que él no ha salido de Santo Domingo y de San Cristóbal. ¿Quién? ¿Tú? No, pero yo recorrí la receta dominicana. Habrá que llevarte al Cibao. Habrá que llevarte al Cibao. Pero yo he ido a Moca, a Ocó, a Santiago. No, tú pasaste por ahí. Tú no te bajaste. Si no, no estuviera hablando así. Sí, exacto. Pero tú no estás entendiendo. Tú te bajas en Moca. Pero tú no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y te come un dulce de leche. No, pero no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Ustedes les gustan las extranjeras. Y cuando vino esa ola de venezolanas, ustedes estaban locos. Eso es una cosa, las extranjeras. Pero no porque entran en la categoría de belleza exótica. Pero no es porque sean blancas. ¿Cómo son las venezolanas? No es porque sean blancas ni tengan pelo. Bueno, las extranjeras. Tenemos una fascinación por las extranjeras y los acentos. Eso sí te lo puedo comprar. Ahora, no porque aquí haya escasez de mujeres blancas y de mujeres con pelo lacio. Porque el Cibao, que es la región más grande del país, está llena de eso. Y mujeres mucho más hermosas que cualquiera de Venezuela. ¿Y por qué estaban locos? No, porque eran muchas. Había una fascinación por los extranjeros. Se puso de moda andar con una belleza. Hay una fascinación por el acento, por los extranjeros. Eso es otra cosa. Pero bueno, entonces, opinen ustedes aquí, escriban abajo si están de acuerdo en que los hombres feos son mucho mejor en la cama que los buenos mozos. Yo quiero la opinión de Maracayo porque Maracayo se queda callado y yo ahora sí quiero que participes y que me digas cuál es tu opinión. Eso de los hombres feos aplica también para las mujeres feas, es lo mismo. Sí, también. Las mujeres feas... No saben cuánto... Me dicen que las mujeres feas son... Tu amigo te dijo. Tu amigo te dijo. Son una experiencia inolvidable. Y debe ser por lo que dice Delio, que yo lo apoyo totalmente al maestro. Es un asunto de competencia. Es un asunto de saber tus debilidades y tu fortaleza. Bueno, yo soy fea, pues tengo que esforzarme para que ese hombre se olvide del aspecto físico y se quede deseando lo que yo soy capaz de hacer en la cama. O sea, para que vuelva. No, pero yo no creo que tenga que ver con lo feo que seas. Porque tú puedes ser un tipo que se vea bien y tú también vas a hacer el esfuerzo por complacer a tu mujer. No se trata de que, ah, como yo estoy feo, tengo que esforzarme, ¿no? Estamos hablando de la mayoría. No, no. Tú eres guapo y tú vas a hacer tu mejor trabajo si es que tienes el talento. Si es el que tienes... Porque, insisto, para mí, en el arte de amar hay que tener talento. Si a ti una mujer te está guiando o a usted le está diciendo en el momento de hacer algo, no, a la derecha, no, a la izquierda, ya la mujer ya sabe que tú... O sea, no hay una química sexual real porque todo es como si tú fuera un robot, como si tú fueras una máquina con control remoto que ella te va guiando. Y ya la mujer se desconcentra por estarte comunicando lo que le gusta, lo que no le gusta, si te está diciendo que te mueva más rápido o lo que sea. O sea, cuando hay una química sexual genital entre un hombre y una mujer, olvídate que ahí no necesitas decirle nada, no hablan o nada y tienen la mayor satisfacción sexual que pudiste haber encontrado. Y no tiene que ver con que sea fea o que sea buen mozo. Sí, eso es cierto. Pero estamos hablando de los extremos. Eso que tú dijiste, todo eso pertenece al centro. Estamos hablando de los extremos. Tú tienes tipos que son muy guapos, muy bonitos, muy... ¿Cuántos sinónimos fue que usaste ahorita? Todos esos, lo cumplen, todos esos cánones de belleza. Y le llueven las mujeres, una enorme cantidad de mujeres. Él no necesita satisfacer a ninguna. ¿Cómo que no? No, no. ¿Por qué no? Porque tiene otras. Entonces, si le duran... ¿Pero tiene que satisfacerlas? No, no, no está obligado. Si le duran una sola noche, tiene otra. Y luego otra, y luego otra, y luego otra, y otra, y otra, y otra. Y le siguen llegando. Ahora, el feo no tiene esa ventaja. El feo primero tiene desde chiquito que aprendí a dar cotorra, porque si no, nadie lo quiere. El lindo. ¡Ay, pero qué niña está el lindo! No, el feo no. El feo, él tiene que decir cosas inteligentes desde chiquito. El verbo. Mira, yo hoy hice tal cosa así. Sí, sí. Desde muy chiquito, porque hay algunos que son tan feos que ni la mamá lo carga. El arte de la cotorra aquí, güey. Aquí se ve, es que viene un libro así. El arte de la cotorra, porque es muy importante eso. Aquí el dominicano es experto en eso, güey. Sí, por la gran cantidad de feos. La cotorra es verbo. La gran cantidad de feos. Ser verbo. Entonces, la verbo rea, el feo tiene que desarrollarla desde temprano. Ya al 13, 14 años ya él entendió cómo funciona el mundo. Y él sabe que de eso es que él depende porque es lo único que le queda. Que belleza, eso tiene que venir en los genes. Ahora, el verbo, el talento, la muela, la cotorra, eso sí puede desarrollarse. Para los 16 años, tú ves que andan estos tipos que parecen, carajo, parecen una lagartija. Que andan con una rubia preciosa, una niña rubita de lo más linda. Que tú dices, ¿qué fue lo que ella le vio? Ella no le vio nada. Ella es lo que escuchó. El tipo le dice las cosas que a ella le gustan. Y por eso anda con él. Aprenden esa... Ahora, cuando se trata de la actividad sexual, ahí es donde ellos de verdad tienen que esmerarse. Porque aquí no tienen otra opción. El tipo, lo primero que tienen que acostumbrarse a apagar la luz, porque la tipa se desencanta. Tratan de poner la cara donde ella no la vea. Lo que hace que experimenten diferentes posiciones. Suelen hacer con la boca las cosas que muchos hombres no hacen. Precisamente para no tener que mirarla. Para que ella no lo ve y no se acuerde con quién es que está. Cómo se ve con quién está. Entonces, eso son ciertas actitudes que se transforman en ventajas a la hora de la actividad sexual. Pues no sé, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que puedes ser guapo, feo, puedes tener el mismo talento. Eso no depende absolutamente de tu físico. Levántate una fea. Levántate una fea y llévatela a la cama. No, lo que pasa es que, por ejemplo, para que yo pueda ir a la cama con alguien, primero me tiene que gustar. Para yo poder irme a la cama con alguien, no estoy hablando de amor. El sacrificio. No estoy hablando de amor. El sacrificio es llevarte una fea. No te gustan las feas. Espérate, si nos ponemos cursi, una cosa es hacer el amor y otra cosa es tener sexo genital. Son cosas completamente distintas. Sí, sí, eso está muy claro. Si yo solamente quiero sexo genital, me tiene que gustar a mí la mujer. Desde que yo la vea con ropa de aquí a allá, me tiene que gustar. Tiene que gustarme. No sé si vaya a ser fea para ti, si vaya a ser bonita para ti. Yo no sé, pero con que a mí me guste, a mí me guste. Yo sé que cuando yo llegue a ese momento, yo le voy a dar un buen trabajo porque a mí me gusta esa mujer. Y si me gusta esa mujer, yo voy a poner todo mi talento sexual ahí para que esa mujer quede complacida. Porque me gusta a mí. Porque mi placer está, primero, en que ella tenga placer. Ese es mi placer. Cuando yo causo placer, cuando yo causo placer, a mí me da placer y me da felicidad. Y no es que yo me sienta el superhombre, como decía Nietzsche, ¿no? Pero es esa sensación de saber que yo tengo un talento físico para que esa mujer que está conmigo tenga el mayor de los orgasmos, si llega el éxtasis, si tenga una satisfacción sexual que pueda llegar a decir, wow, qué bien estar contigo. O sea, tú asumes que tienes un talento amatorio. Sí, nació con él. Nació con él. No, no lo presume, pero estás consciente de eso, lo acabas de decir. Sí, pero no es porque no es porque no es. Son cosas que lo acepto. ¿Eso no te da cierta presión a la hora de tú irte a la cama en una primera cita? No, para nada. Tú vas muy confiado porque tu talento es... Por ejemplo, esto que te voy a decir, sí lo puedo presumir. Yo soy un hombre muy seguro de mí. Yo soy un hombre muy seguro. Y en ese sentido, en mi sexualidad genital, yo estoy muy seguro de lo que yo puedo dar, de la calidad y lo que yo puedo darle a una mujer. Si me gusta la mujer, yo ya sé que yo voy a eso. Yo no voy a estar ni que nervioso. Y si yo puedo, si voy a terminar rápido, si no, si no. O sea, yo sé a lo que voy porque ya me gusta. Desde que yo la veo y hay una atracción física, sexual, ya en mi cabeza hice la película. Ya en mi cabeza dije, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Te entendimos perfectamente. Ahora yo te voy a decir, y te lo voy a poner como ejemplo. O sea, yo cuando veo una mujer que piensa igual que tú, una mujer que dice, bueno, yo tengo un talento amatorio, que el hombre que yo estoy, ese hombre va a quedar satisfecho, no me va a olvidar, porque yo estoy muy segura de mí. Cuando yo veo una mujer que entra con eso, porque eso tú lo notas. No es que ella te va a decir, mira, yo tengo un talento que tú no me vas a olvidar. Obviamente eso ella no lo dice. Ni yo, no, no. Pero en el momento de hacerlo, de empezar, tú te das cuenta que esa mujer como que se está forzando un poco mecánicamente. Y eso, a mí, de una vez siento un rechazo. Porque creo que el contacto físico primero es lo que tú dices, o sea, nos juntamos. Bien, ya hay química. Nos juntamos. Es un instinto animal. Vamos a fluir. Claro. Que fluyan nuestros instintos. Pero a la hora de que tú te metas esa presión de que yo tengo que hacer esto ahora, y ahora le voy a hacer esto, y ahora le voy a meter esto por aquí, y la voy a poner por aquí. La huracarrana y el doble salto. La mujer que me salte con esa vaina a mí. No, pero es que eso tú no lo sientes. Maracayo, espérate, espérate, espérate. Maracayo, tú lo que estás es falta de romo. Eso, después del segundo pote, a ti te da trepito lo que ella hizo. No, 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 pero vamos en serio, porque no estamos hablando. No, pero estoy hablando en serio. Disculpa, pero es que es otro tema. Es en serio, después del segundo pote, a ti te da lo mismo como fluya. Pero de qué estamos hablando, o sea, de que borracho, porque ya eso es otro tema, ya eso es otra condición. Borracho, todos se desinhiben, y borracho, tú te ingreses hasta el actor porno más extraordinario de la industria. Pero no, 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 pero en ese sentido, y por ejemplo, yo no soy así. O sea, primero, no, primero, primero yo no le digo a fulana o a perengana, a quien me gustara, yo no le digo, yo te voy a hacer esto, esto y esto. No es que tú le vas a decir. Y yo no, espérate, espérate, pero te estoy diciendo. Pero yo acabo de decir, no es que tú le vas a decir. Y yo no me presiono, cuando yo llego al momento, yo no me presiono, y yo no estoy como una máquina de decir, tres segundos, tal cosa. O ahora cuatro segundos, con la pierna ya. Ahora, no, güey, las cosas fluyen, las cosas se van dando. Y no le va a dar una oportunidad a una fea. En la medida, a ti no te ha pasado, por ejemplo, que físicamente a ti te gusta una mujer. Tú lo acabas de conocer a una fiesta, te la presento a un pana, a una reunión, y a ti te gusta la mujer. Y ya en tu cabeza, uno de hombre, machista o animal, ya tú te la imaginaste en cierta posición sexual. A mí me ha pasado, porque te gusta tanto, que ya tú te la imaginas, tú dices, uy, esa mujer así, en tal, se ha de ver bien. Y se da la situación, se da la situación de que le caíste bien, te hace el coro, se besan y van para allá, y resulta que en la cama es un fiasco. Que tú dices, puta, no pa' ver. ¿Quién es un fiasco en la cama? La que te gustó, por ejemplo. ¿Por qué sería un fiasco? No, porque no te gusta cómo te toca, porque no te gusta cómo te hace sexo oral, porque no te gusta cómo te besa. Pero antes de llegar a eso, te encantaba. Hasta cómo hablaba, cómo agarraba la copa, cómo caminaba, cómo se veía con el vestido rojo. Pero cuando ya tú la tienes ahí, cuando le quitaste el vestido rojo, para empezar, ahí como que dices, híjole, se quitó la faja, se quitó esto, se quitó lo otro. Se quitó la petaña, se quitó la aventadura. Cuando viene la acción, cuando viene la acción, y te empieza a besar o te empieza a hacer otra cosa, tú, puta, te lastima, te muerde. No te hace sentir bien, no se mueve bien. Muy bien, ahora una pregunta para ustedes dos. ¿Qué prefieren ustedes? Yo veo a una mujer, le gusta, y bueno, se da la situación en que se van para la cama. ¿Qué prefieren? Que en ese momento la mujer no haga nada. O sea, no es que no haga nada, pero sea muy conservadora. Que se deje llevar por ti. Sí, que sea muy conservadora y que se deje llevar por ti. O que ella empiece a tratar de impresionarte. ¿Qué prefieren ustedes? No, bueno, es que yo no lo veo como que me impresione. Pero a mí sí me gusta. Resúmelo, Fernando, por favor. No, espérate, perdóname. No, espérate, tengo que decir eso. Pero, por ejemplo, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta ser dominante en la cama. A mí sí me gusta ser, en la cama yo sí soy un macho dominante, güey. O sea, a mí me gusta que eso, güey. El Instagram de Fernando González aquí. Dominar a mi pareja en lo sexual. No afuera, eh. Yo no soy machista, yo no soy macho, en ese sentido. Pero hablando de la actividad sexual, a mí sí me gusta dominar. Ok. Pero con el objetivo de que cada cosa, cada acción que yo estoy haciendo es porque le estoy dando un placer, no un dolor y no una insatisfacción. Porque si yo estoy viendo que ella no está sintiendo y que ella está en la pendeja y que su mirada no, no, entonces yo cambio y hago otra cosa. La prefieres más conservadora y que tú tomes el control. Sí, yo lo puedo encontrar. Adelio, vamos. Yo no puedo responder esa pregunta sin quedar como que estoy alardeando. Dale. No, pero aquí nadie está presumiendo de nada, güey. No es que sea el asunto. No puedo responder eso sin alardear. Dilo, porque nosotros somos gente inteligente, sin prejuicios, sin estar haciendo juicios de valor. O sea, el hecho de que tú expreses a lo que tú quieres que estás presumiendo. Bueno, conste que no es alardeando. Lo que voy a decir ahora a continuación es algo completamente real. Adelante, maestro. Que forma parte de la historia de mi vida. Si mi madre está viendo este video, que brinque unos minutos más adelante. Resulta que... Mira la cámara, por favor. Resulta que desde muy temprano yo me preparé para poder ser eficiente en la actividad sexual. Por feo. Me llamó la atención... Según tu teoría. Sí, sí, por feo. Ok. ¿A ti te parece que yo soy lindo? Mírame, mírame, yo soy lindo. No, para nada. Yo no hago juicio de valor para ti. Lógicamente, por feo. Por eso es que defiendo tanto el tema. Adelante, adelante. Yo lo viví. Producto de un libro al que tuve acceso que leí y me pareció muy interesante porque noté que el hombre promedio desconoce absolutamente la sexualidad femenina. Eso fue lo que me motivó a investigar sobre el tema. Y para poder conocer a fondo la sexualidad femenina pues tuve que conocer un poco sobre la propia mía. El resultado fue el poder aprender a controlar mis erecciones, mis eyaculaciones, mi intensidad de placer y un par de cosas más que no voy a mencionar que tuve que aprender a controlar. Es decir, yo puedo reservar la erección para un momento en particular y tenerla en ese momento. Es que parte de la satisfacción... Así como puedo mantenerla bajo control. Una tipa que si yo creo que se puso de freco, de freca, yo ponerme de freco y... Es decir, que no es mejor que te la saques sino que tú mismo... Sí, voluntariamente. Entonces ahí viene la parte de la pregunta de cómo se comportan ellas. Esa fue la introducción para poder explicar lo siguiente. Yo me concentro mucho en provocarle placer a las mujeres. Una de mis, digamos, deportes favoritos es llevar el conteo de sus orgasmos. Hay un punto en el que ellas se agotan y tienen ya que cesar. Pero entonces se quedan picadas porque yo no llegué a uno. En lo adelante... En lo adelante se esmeran para conseguir el sacame uno. No, pero ya Delio sí está pasado. No, no estoy pasado. Yo supero. Lo dije. Yo dije que no podía responder sin parecer que estoy alardeando. No, pero lo que estoy diciendo es que yo nunca me imaginaría yo en mi cabeza en ese momento estar contando los orgasmos de ella. Pues sí. Es uno de mis deportes favoritos. Yo me concentro en su placer, obviamente. Yo estoy plenamente... Mis cinco sentidos están en darle placer a esa mujer. No estoy contando ese tipo de situaciones. O sea, sería como distraer... Un elemento que me va a distraer para yo poder... Mira, distraer. Distraer. Finalmente. ¿Tú me vas a dar la oportunidad a la fea, sí o no? Algo que dijiste para mí allá para irnos... Algo muy importante que esto ya es quizá un poco más que tiene que ver con la ciencia en el sentido de la sexología y demás. Pero para tú tener una gran satisfacción sexual genital y provocar eso a otra mujer tienes que conocerte a ti mismo primero. O sea, tienes que conocer tu cuerpo. Tienes que dominar tu cuerpo. Parte del conocimiento de tu cuerpo en ese tipo de actividades es dominarlo con lo que tú dijiste que muy poca gente lo hace. Saber en qué momento tú puedes tener una erección, retardar tu eyaculación, alargar, etcétera, etcétera. El maestro lo dijo. Pero sí, pero es muy importante. Hay libros que hablan sobre eso. Pero sí, claro. Y eso es parte de la educación sexual. Es parte de la educación sexual. Conoce tu cuerpo. Primero, explórate a ti mismo para que entonces tú puedas transportar ese placer a otra persona. Si tú no conoces tu cuerpo, si tú no estás seguro de lo que tú puedes hacer o no hacer, difícilmente vas a poder darle placer a otra persona porque tú mismo no te lo das a ti. Eso es muy, 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 muy obvio. Eso es básico. Pero yo, para cerrar el tema, yo no creo y afirmo otra vez que no tiene nada que ver con lo físico. Yo quiero hacer una convocatoria antes de ir. No tiene que ver nada con lo físico con lo bueno que se hace. Atención, toda mujer fea que quiera demostrarle al charro bachatero lo que son las mujeres feas dominicanas, de verdad, dejen en los comentarios que usted es voluntaria para callarle la boca al mexicano este que jamás va a querer salir de aquí después de eso. Pero como ya no acostumbramos el escogido de cariño. Yo no tenía mujeres feas. Yo lo voy a decir. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Nunca una mujer fea. Entonces ya saben, anímense. Somos la quinta pata de Leo Medina, Fernando González, dos máquinas insaciables del sexo. José Maracayo, suscríbanse, compartan y comenten.